Hola que tal amigos de YouTube, buenos días, en este video les voy a mostrar mi experiencia, mas bien les voy a comentar de mi experiencia con el uso de las fajas colombianas. Yo la he estado usando y la verdad pues si, si resulto lo que esperaba. Se las recomiendo, yo la he visto por medio de internet, son muy buenas. Tienen un corte en el látex que es lo que hace que nos detenga estos gorditos. Y por dentro tiene un recubrimiento de algodón que nos ayuda para no sentir tan frio el látex. Y absorbe el sudor que la faja nos hace perdidos a la sudor. Bueno pues les voy a mostrar como, como luzco antes de usarla. ¿Quieren? Vamos ver. Pues si tengo mi gordito. Y ahorita les muestro como se ve. Como luzco ya con las cajas puestas. Tiene mucha ventaja en este momento. La primera es el levantón psicólogo. Esa es una ventaja enorme. Nos da un levantón que no tiene ni idea. Porque de primera instancia nos oculta todo esto. Y más ventajas que tiene es que cuando ya la traes puesta todo el día. Este. Como te mantiene apretada. No te deja que comas más. El beneficio es que no te sientes que estas muriéndote de hambre. Porque te da la sensación de llenado. Y comes menos. Empiezas a perder grasa. La faja te ayuda a quemar grasa. Y bueno vamos a. A para ponérmela. Fíjame. Bueno. Les voy a enseñar también como se pone. Porque muchas. Tratamos de poner. Yo el primer. La primera vez que me la trate de poner. Pues no veía. Como ponérmela así. Entonces la forma más fácil. Es. Ponérsela de. De abajo. Para arriba. También les comento. Este. Esta faja. No es solo la faja. Hay que. Hacer ejercicio. Caminar. Si puedes practicar algún deporte. O si no tienes tiempo. Solo camina. Eso es muy. Muy bueno. Comer frutas y verduras. Pero. La faja. Te da un. El impulso que necesitas. Para. Para decir. Ah pues si. Le voy a seguir. Porque. Si me está sirviendo. Yo. Esta faja. La. La empecé a usar. En el primero. En este. Y me apretaba bastante. No me la podía cerrar. De hecho. Si me. Si me costó trabajo. Cerrarla. Pero. Como les. Les comento. Ya tengo. Como dos meses. Que la estoy usando. Y ya voy en la. En la línea 2. En esta. Así. Vamos a empezar. De abajo. Para arriba. Para poder. Abrocharla. Así. Vas jalando. Y vas. Enganchando. De uno a uno. Así. De poco en poco. Vas. Enganchando. De uno a uno. Así. Con el tiempo. Se va agarrando. Experiencia. Para. Abrocharlas. Rápido. Pero. El primero. No se desespere. Otra ventaja. Eh. Que es. Grandísima. Es. Que nos levanta el busto. Si pueden ver. Como levanta el busto. Ya. Se me. Me apasturó. La. La pancita. Esa. Y. Ahorita. Les voy a mostrar. Como se ve. Que la pueden usar. Todo el día. Y. No se. Pasará. Desapercibida. Que. Para la demás gente. Que. Que. No saben. Que traes. Tu faja. No se darán cuenta. Que la traes. Puesta. Porque. No se nota. Esa es. La. Otra ventaja. Que tiene. Que no es como. Otra. Faja. Yo he usado. Distintas. Modelos. Y marcas. De faja. Y la verdad. Es que se nota. Se nota. Bastante. Esta. Te marca. Y esta. Esta. Te. Te aplana. Tu panza. Te levanta el busto. Y. Te. Te. Te sirve. Como pueden ver. Me. Si me. Si me. De marca. Psicologicamente. El hecho. De habia no verme. La panza. De me. Más. Con mi forma. Más. Este. La silueta. Más. marcado. Bueno amigas, eso ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado. No se olviden suscribirse, comentar y pues nos vemos en un próximo video con más consejos y sugerencias. Gracias.